¡Suscríbete al canal! ¿Cómo ha podido reforzar sus filas? Sirviéndose de las mismas puertas que desgarraron el planeta. Muchas de las puertas dimensionales de Enestul siguen en pie, joven príncipe. Cada día Magceridona trae a muchos desventurados demonios y las cruzan. Entonces tenemos que sellarlas para siempre. Sí. Buscaremos todas las puertas y las cerraré yo mismo. Una vez selladas, atacaremos la Ciudadela Negra de Magceridon y reclamaremos las tierras devastadas para nosotros. Nadie juega conmigo. ¡Se necesita más oro! ¡Tened cuidado, señor! ¡Hay más demonios emergiendo de la puerta! ¡Se necesita más oro! ¡Haremos nuestra voluntad! ¡A tus órdenes! ¡Genial! ¡A tus órdenes! ¡En el nombre de la ciudad! ¡El tiempo escasea mortal! ¡A tus órdenes! ¡Funciona! Illidan está cerrando la puerta. ¡Tenemos que conseguirle más tiempo! ¡Haremos nuestra voluntad! ¡A tus órdenes! Se necesita más oro 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 Nadie juega conmigo En el nombre de Auxerl Deberíamos movernos en breve Así se hará Haré todo lo posible Sí, amigo mío He venido a limpiar esta tierra Se necesita más oro Se necesita más oro Es un placer Así se hará Haremos nuestra voluntad A tus órdenes Percibo algo Escurridizo Estupendo Estupendo ¿Ya? Deberíamos movernos en breve Se necesita más oro Se necesita más oro Estoy trabajando Estoy trabajando Estoy trabajando Osas hablar El tiempo escasea mortal Estoy trabajando Prueba mi picadura Prueba mi picadura Prueba mi picadura Prueba mi picadura Genial En el nombre de Auxerl Percibo algo Escurridizo El tiempo escasea mortal ¿Hay algún demonio cerca? Haremos nuestra voluntad Sí Genial Estoy nerviosillo Estoy ansiosa Por entrar en acción Sí Nadie juega conmigo En el nombre de Auxerl Señor Maxeridon ha debido De descubrirnos Sus orcos han empezado El asalto Nuestras fuerzas Deben contenerlos Mientras buscamos Las puertas dimensionales ¿Ya? Genial A tus órdenes Medio ¿Qué hacemos? Li ha unknown Todo el tiempo Todo el tiempo El asalto El asalto El asalto Con el cosas Lo negocioso La fidelidad En esta marca El asalto Haremos nuestra voluntad ¿Qué pasa? Deberíamos movernos en breve Estoy ansiosa por entrar en acción ¿Sí, amigo? Percibo algo... Haremos nuestra voluntad No, 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 así no Actualización completada Estás interrumpiendo mis cálculos ¿Qué pasa? No, 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 así no Déjame a mí ¿Cómo han podido aprobar eso? ¿Qué quieres que haga qué? ¿Cómo han podido aprobar eso? Eso no está en el proyecto ¡Nuestro pueblo está bajo sédio! Investigación finalizada Edificio terminado Edificio terminado Lo levanto en un santiamén Edificio terminado Se necesita más oro Búsqueda finalizada ¿Se necesita mi ayuda? Edificio terminado Edificio terminado Estoy ansiosa por entrar en el nombre de Oddsara Estoy ansiosa por entrar en acción Edificio terminada en el nombre de Oddsara Edificio terminado Edificio terminado Se necesita más oro Nuestro pueblo está bajo asedio Mi gente debe ser vengada Muy bien, haré todo lo posible. Estupendo. Posas hablar. Haremos nuestra voluntad. Actualización completa. Sí, ¿a tú, a mí? Edificio terminado. Nadie juega conmigo. A tus órdenes. En el nombre de Otsa. Estoy ansiosa por entrar en acción. Búsqueda finalizada. Edificio terminado. Búsqueda finalizada. No puedo construir ahí. Búsqueda finalizada. Investigación finalizada. Estoy nerviosillo. Se necesita más madera. No, 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 así no. Déjame a mí. Actualización completada. Percibo algo escurridizo. Mi gente debe ser vengada. Así será. Edificio terminado. Búsqueda finalizada. Se necesita más hora. Investigación finalizada. Se necesita más madera. Ataca con nuestras fuerzas. Ahora, acá estamos llegando. ¡Muchas gracias! ¡No! ¡Búj Bayern! ¡Van! ¡Van! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Las fuerzas de Magdéridon han asediado esa aldea draeniana! ¡Si las hacemos retroceder, los draenianos se unirán a nosotros! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es un placer! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sacan con nuestras fuerzas! ¡Se necesita más oro! ¿Qué pasa? ¡Venganza! Estoy nerviosillo Estoy ansiosa por entrar en acción Mi gente debe ser vengan ¡Fuegos purgen! ¡Atáquen a nuestras fuerzas! ¡Se necesita más oro! Deberíamos movernos en breve ¡Venganza! Deberíamos movernos en breve ¡Venganza! 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 ¿Estás interrumpiendo mis cálculos? A un elfo se le habría ocurrido algo mejor. ¡Se necesita más oro! No han podido aprobar eso. Eso no está en el proyecto. ¡Estoy nervioso! ¡Estoy nervioso! Percibo algo escurridizo. Es un placer. Haré todo lo posible. No, 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 así no. Déjame a mí. Soy ciego, no sordo. El mal se acerca. Mi gente debe ser vengada. ¡Nos vemos! ¿Estás interrumpiendo mis cálculos? ¡Edificio terminado! ¿Cómo han podido aprobar eso? ¿Osas hablarme? Muere insensato. ¡Atacan a nuestras fuerzas! ¿Hay algún demonio cerca? Fácil. Es apenas un reto. ¿Qué pasa? Mi gente debe ser vengada. ¿Osas hablarme? Fácil. ¿Qué pasa? Muy bien. Voy a trabajar en esta puerta. Kael, necesito que me defiendas como antes. ¡Mak Theridon ha pedido refuerzos. ¡Atacan a nuestras fuerzas! Edificio terminado. Edificio terminado. La puerta se está cerrando. Seguid luchando, guerreros. No. 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 ¡Se necesita más oro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nuestra vida de oro se ha dormido! Lo levanto en un santiamén. Dos más tres veces doce. ¿Qué quieres? ¿A un elfo se le habría ocurrido algo mejor? ¿Qué pasa? ¡Que el fuego os purgue! Estupendo. Esto es demasiado fácil. Muy bien. ¡Atacan con nuestras fuerzas! Así se hará. Escurridizo. Es un placer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! 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 Lo levanto en un santiamén. ¿Cómo han podido aprobar eso? Percibo algo. Escurridizo. Deberíamos movernos en breve. Mi gente debe ser vengada. Me llaman mis ancestros. ¡Atacan con nuestras fuerzas! Deberíamos movernos en breve. Nos habéis salvado la vida. Estamos a vuestras órdenes, elfo sanguinario. Estoy nerviosillo. Haremos nuestra voluntad. En el nombre de Atsara. ¡Por la Imperatriz! Percibo algo escurridizo. ¿Hay algún demonio cerca? Nadie juega conmigo. ¿Estás interrumpiendo mis cálculos? Estoy nerviosillo. Estupendo. Conmigo. Deberíamos movernos en breve. Percibo algo escurridizo. Deberíamos movernos en breve. Mi gente debe ser vengado. Percibo algo escurridizo. ¿Y este viejo en qué va a ayudar? ¿Lo intentaré? Haré lo imposible Deberíamos movernos en breve Haré todo lo posible ¿En qué puedo ayudarte? Mi gente debe ser feca ¿Y este viejo en qué va a ayudar? ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿En qué puedo ayudar? ¡Sangre por sangre! ¿Y este viejo en qué va a ayudar? ¡Estoy mal en mi asilla! ¡Nuevos burger! ¿En qué puedo ayudarte? Mi gente debe ser feca Continuaré más cura ¡Habllo en mi asilla! ¡Habllo! ¡Gracias! ¿En qué va a ayudar? ¡No estoy mal en mi asilla! ¡Habllo en mi asilla! ¡Habllo en mi asilla! ¡ legislation! ¡Habllo en mi asilla! ¡Apata con nuestra cu � transporte! Estoy mal en mi asilla Llaman las amantes, ¿en qué puedo ayudar? Me vuelven a necesitar ¿Y este viejo en qué va a ayudar? Soy ciego, no solo ¡Atacan con nuestras fuerzas! ¡Se necesita más oro! ¡Atacan con nuestras fuerzas! ¿Qué pasa? Esto es demasiado fuerte, ¿en qué puedo ayudar? ¿Lo intentaré? Deberíamos movernos en breve Así se hará Continuaremos juntos Mi gente debe ser vengada ¿Osas hablarme? Percibo algo escurridizo Mi gente debe ser vengada Es un placer Me llaman mis ancestros Haré lo imposible Haré lo que pueda Deberíamos movernos en breve ¿Y este viejo en qué va a ayudar? Estoy nerviosillo Estupendo Continuaremos juntos Continuaremos juntos Percibo algo escurridizo Señor, eso La última puerta dimensional está rodeada de demonios Tendremos que afrontar una batalla de gran calibre No temas a los demonios, Kael Con el tiempo te llamarán señor Deberíamos movernos en breve Deberíamos movernos en breve ¿En qué puedo ayudar? Nuestra mina de oro se ha derrubado Me estoy impacientando Soy ciego, no sordo Es apenas un reto No, 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 así no Déjame a mí ¿Dos más tres veces doce? ¿Qué quieres? ¿Osas hablarme? Percibo algo escurridizo ¿Ya? Genial En el nombre de Asa Me estoy impacientando Haremos nuestra voluntad Deberíamos movernos en breve Muy bien Me llaman mis ancestros Ataca con nuestras fuerzas Mi gente debe ser vengada Deberíamos movernos en breve ¿En qué puedo ayudar? La última puerta se está cerrando Resistid guerreros Está llegando el momento de nuestra victoria Percibere ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me llaman mis ancestros Me vuelven a necesitar Gente debe ser venga ¡Suscríbete al canal! ¿Ya? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Soy ciego, no sordo El inventario está lleno Lo hemos conseguido, señor Todas las puertas dimensionales están selladas Ahora Mac Theridon no podrá pedir refuerzos Es cierto, pero las fuerzas que resisten siguen siendo considerables Asaltar su ciudadela negra no será fácil, Kael No me gustaría que fuese de otra forma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!